Listras comienza su mandato lleno de promesas. A su vuelta de Balmoral, en Escocia, donde fue recibida por la jefa de Estado, la reina Isabel II, la nueva líder conservadora acudió al número 10 de Downing Street para realizar su primer discurso como primera ministra de Reino Unido, en el que ha prometido relanzar el país. Transformaremos Gran Bretaña en una nación con aspiraciones, con empleos bien pagados, calles seguras y donde todos, en todas partes, tengan las oportunidades que se merecen. Hoy comenzaré con ello y llevaré a cabo acciones cada día para hacerlo realidad. Unidos con nuestros aliados, defenderemos la libertad y la democracia en todo el mundo, ya que no podemos tener seguridad en casa sin tener seguridad en el exterior. Listras ha presentado una estrategia que combina una bajada de impuestos, una reducción del precio del combustible y una profunda reforma del sistema sanitario. Cumpliendo con la economía, con la energía y con el Servicio Nacional de Salud, pondremos a nuestra nación en la senda del éxito a largo plazo. La apodada por la prensa como la Dama de Hierro asume un país sumido en una grave crisis económica debido al aumento de los precios y la inflación en medio de un panorama internacional incierto. Desde esta mañana, tras su audiencia con la reina, Listras ha pasado a la historia como la tercera mujer en asumir el cargo. Su predecesor, Boris Johnson, ha elogiado la labor de la nueva líder, demostrando que tanto él como su partido confían en Tras.